Prosperidad Social se une a la conmemoración del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Invitamos a nuestros participantes a reconocer que en la vida cotidiana ocurren estas situaciones de manera más frecuente de lo que solemos pensar y aceptar. Los invitamos sobre todo a eliminar de su discurso y de sus acciones y actitudes prácticas discriminatorias y violentas, y a trabajar por la abolición de los estereotipos. Para aquellas jóvenes que han sido o son víctimas de violencias, es importante recordar que no están solas. Existen canales y herramientas que nos ayudan a salir de estas situaciones y a denunciar. Conozcamos y divulguemos las rutas de atención. Para quienes hacemos parte de esta entidad, líder del sector de la inclusión social y la reconciliación, es una responsabilidad apoyar las acciones de sensibilización y socialización que reconocen las violencias que sufren las víctimas. Apoyar y defender el derecho a recibir orientación y atención e identificar las instituciones responsables en salud, justicia y protección. Buscamos llegar a millones de mujeres y niñas, a hombres y niños con este mensaje. La violencia de género, la violencia contra las mujeres, la violencia intrafamiliar, no tiene justificación. Nunca es aceptable, no podemos normalizarla. Es destructiva para el potencial de nuestra sociedad y para la persona que debe afrontarla. Todos somos responsables y debemos trabajar por el derecho a una vida libre de violencias. Gracias.